Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Juliana Cote, bienvenidos a un nuevo video Y en el video del día de hoy, ¿qué horas son como las 7 y media de la mañana? Son las... pues, 7 y media, las... 8 El plan inicial era las 7, entonces, son las 8 de la mañana Y estamos acá, todavía en Pereira, pero vamos a ir a... Villa María, en Caldas, que es como a 3 horas de acá A... pues, lo que vi, era que era la segunda casca más alta de Colombia No estoy segura, no es algo científico Así que vamos a ir, ya estamos nosotros con nuestra pinta deportiva Aquí está Manu, hola Manu, saluda Manu Hola, hola Y esto es un carro de niños, se lo va a ver un niño en este carro Y después nos vamos a encontrar con más gente Y... así que les vamos a mostrar todo el recorrido de esta super aventura Nuestra primera aventura en Colombia después de tanto tiempo Y por aquí les voy a mostrar A nuestra chiquilla que va manejando Hello Alejandra Son las 9 y media Son las 9 y media, estamos pasando por Manizales a nuestra derecha y contra las Manizales Y ahora vamos para Villa María ¿Cómo están los ánimos en este viaje? Me iba a decir que llamara a Pabria a decir Con hambre Ahora estamos en medio de la carretera buscando qué comer Como una panadería o algo para comprar y ir comiendo en el carro Bueno, porque estamos nosotros en este carro Adelante hay otro carro Vamos todos juntos en el paseo Y las motos, pero las motos ya van Nos van a andar Yo creo que ya están en Villa María Pero bueno Lo bueno es que todavía no sabemos por dónde vamos Nosotros no sabemos llegar Estamos ahí como en el treno nos guiará Van en ahí Vamos a Villa María y estamos aquí con Manu Buscato que comer para la familia Y ahí voy yo Mientras todos ya nos están terminando de juntar Entonces mientras todos nos juntamos Unos vinieron al baño y otros vinimos a desayunar ¿Qué estamos haciendo? Estamos en Villa María Caldas, muy cerquita de Manizales En este momento estábamos desayunando Y ya vamos a salir para La Cascada de los Molinos No sabemos muy bien Y ahí como que más o menos pudimos ubicaciones Espero no perderme Vamos a ver cómo nos va a hacer Cuéntanos ¿Para dónde vamos? Vamos para las Cascadas de los Molinos Que es cerca de Villa María, Manizales, Caldas, Colombia Y que dijeron Ellos dijeron que la cascada es la segunda más grande del eje cafetero Es la segunda cascada más grande del eje cafetero Mide 90 metros Tiene un caudal muy grande No me acuerdo en este momento de cuánto es Pero es una de las cascadas que tiene que venir a visitar si vienen al eje cafetero Al eje cafetero ¿Y tú sabes cómo llegar? Sí Los carros son muy bajitos Entonces nos tocó subir unas partes caminando Porque la vía es así como súper trochuda Y ahora Resulta que nos encontramos Un chico en una moto Y tampoco es por acá ¿Qué? Ya llevábamos como media hora de camino Íbamos en una súper destapada Y no era por acá Pero en Maps dice que es por acá Pero pues no Y acá están Mirando Cómo hacer para poder ubicarnos Porque pues Por acá nunca íbamos a llegar Y como que más o menos Los pedimos de indicaciones Espero no perderme ¿Sabes cómo llegar? Sí Entonces Si van a venir A la cascada de los molinos Tienen que llegar al barrio Turín Y preguntar O sea Llegar a Villa María Google Maps Google Maps No Entonces ustedes llegan Al A Villa María Al corregimiento Villa María Ahí preguntan por el barrio Turín La ruta al cóndor Y ahí es derecho Bueno Otra vez estamos acá Mire acá está un auto Acá está el otro Fabio quiere salir a mi video Para el YouTube Y estamos ya otra vez Otra vez nos volvemos a perder Porque empezamos a subir Porque empezamos a subir Y no encontrábamos Como hacía donde No encontrábamos nada por ahí Así que ¿Sabes cómo llegar? Sí Y como que más o menos Los pedimos de indicaciones Espero no volver Ellos los paramos para preguntarles Estábamos ya acá Decidiendo Si seguíamos subiendo O si nos devolvíamos Porque de verdad Llevamos una hora Subiendo en una carretera Destapada Que no Pues no había nada O sea en medio de la nada Entonces paramos Pero ya nos estamos en la esperanza Al parecer por acá Así era La La cascada Porque llegamos a un punto Y nos dijeron No Por ahí no Llegaron a una cascada Pero no es la cascada Que ustedes estaban buscando Pero Nos acaban de decir Que sí es ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Que vamos en el camino que es Más adelante Para la cascada que queremos Para la cascada Que inicialmente Íbamos Volvemos a retomar Entonces vamos a retomar el plan Vamos a ir a la cascada Las bolinas O sea habíamos cambiado el plan Y ahora lo volvemos a cambiar ¿Qué más que pone Catalina? Como a desesperación Como a impaciencia Pero les vamos a decir Así como Yo me voy a lejanía Así como Cinco punto años atrás Vimos una cascada Tipo a lo lejos Pero la cascada Estaba muy abajo Y nosotros muy arriba Y ahora resulta Que seguimos andando Andando Y la cascada Y subiendo Y subiendo Y la cascada Se quedó atrás Atrás Entonces como que No entendemos Estamos bien Estamos bien Seguimos vivos Bueno ya llegamos Y estamos aquí Estamos aquí pidiendo el almuerzo Como pueden ver Porque hay que pedir el almuerzo Antes de empezar la caminada Y como pueden ver Ya está haciendo demasiado frío Demasiado frío Pues igual no está tan terrible Pero pues El agua va a ser muy fría Claramente Mira ahí están Poniéndole los almuerzos Para que no lo vayan preparando Mientras nosotros bajamos Y así cuando subimos el almuerzo Ya está Hola Llegamos No puedo creerlo ¿Qué piensas de esta odisea? De verdad Es una experiencia única Pero el paisaje lo vale Bienvenidos El paisaje lo vale Y esperamos que la cascada también Ojalá Ojalá Pero la verdad Tengo mucho frío Déjame Niños Por favor Se rompen las unidades ¿Listo? Continúan manteniendo su derecha Y más adelante Encuentran ya el descenso Para la cascada Si se acercan mucho Se mojan ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta La zona aledaña a la cascada Es humed Entonces va a haber pastanitos Para que los que no se quieran ensuciar No se verán los que no se Para los que no se quieran ensuciar Pues no se acepten Bueno vea como estamos ¿Cómo se siente? Estoy emocionada La verdad Yo les voy a decir una noticia Yo creo que Juliana No va a llegar viva A esa parte de allá Se ha hecho como tres intentos de caerse Pero mira, allá van todos Mira, saluden Digan hola 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 Sí Pero es una foto, es un video Ah, fue un video Digo la amiga Amiga, tengo frío Ahora sí estoy grabando Ya casi, ya casi ¿A dónde llegamos? La cascada de Los Molinos Después de Seis horas de viaje De un viaje que son tres Bueno, se supone Según Google Maps Después de muchas cosas Aquí estamos Creo que me valió totalmente la pena Estar ya en un periodo Muy cochino Entonces para la gente Que vaya a venir Traiga ropa de más Manu Celebra que estás aquí Eso Un video porque no se ve Estamos acá Literal no me metí O sea, me paré allá afuera Y ya estoy totalmente Emparamada Acá están unos Que van a irse por este lado Mírenlos, allá están Está haciendo un frío Listo porque no se va a mojar ¿Nos metemos allá? Metámonos Sí, sí, sí No, si no que ni acuerdo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Voy a dejar también mi celular Y si algo se alejamos La vez del otro lado Bueno Aquí voy con los dos Que no se quisieron mojar ¿Qué tal la bajada? La bajada fácil Solo que está muy empantanada Para él la bajada y la subida Realmente O sea, la bajada para el favor La bajada La bajada fue muy fácil Pero tenía Como llovió Estaba muy enlodada Yo me caí Y la subida Es muy empinada Es muy empinada Y también está enlodada Entonces O sea, este pasito ya es plano Pero hay un pedazo Que todo el tiempo Suba, 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 suba Entonces para los que van a venir Pues con buenos zapatos Para caminar Y Y que sepan que La bajada y la subida Son Igual hay un caminito Hay guaguas Todo como en escaloncitos Pero igual ¿Cómo les fue? Sí ¿Cómo la pasó? Super Super Valió cada segundo Alejo ¿Cómo les fue, Adrián? Super Súper Chimba ¿Súper bien? Súper mojado Pero Este casi se muere de frío Le dio casi una hipotermia Hipotermia Espera, por favor Vengan en botas Vengan en botas En serio O sea, a mí me salvó la vida Vengan en botas Pero ya Estamos cambiadas Y mejorcitas Ay, se me arrojó el pelo Íbamos a almorzar Ahí en el En el hostel ¿Cómo se llama? La laguna Íbamos a almorzar En el hostel La laguna Pero Y se supone que pedimos Antes de bajar a la A la cascada Pero Cuando subimos Que no Pues había como mucha gente En el hostel Y habían muchos Como También como grupos grandes Entonces Que no Pues que todavía se demoraba Por lo menos una hora El almuerzo Y pues nosotros Estamos muy lejos Y tenemos mucha hambre Entonces decidimos Ir a almorzar A Manizales Entonces ahora Estamos bajando Que pues tendremos que Hablar por ahí dos horas En esta carretera Destapada Porque es que no es tan largo El problema Que como es destapada Es muy lento la bajada Pero Y ya Y viviéramos a almorzar A Manizales ¿Cómo? Almorzar Porque en realidad Vamos a llegar para la noche Así Pero bueno Es parte del paseo Pero ¿Cómo les pareció? Súper bonito Valió la pena Cada segundo Fue muy tonto Muy lindo Fue muy lindo Muy lindo Sí Excelente servicio No, excelente servicio Pero 10 de 10 Sí Con perdida y todo Pero como que al final Lograr llegar Fue muy satisfactorio Empezando porque A la mitad del viaje Se supone que no veníamos Para acá Sí Dijimos No, bueno Vamos al otro lugar Pero Entonces Haber llegado A donde Inicialmente O sea Nuestro destino inicial Sí Un satisfactorio Fue tan tanto Yo pienso que Todos pensamos Como que ya Nos llegamos O sea Después de cinco Pertidas O sea Esta gente Es muy persistente No y que después Habíamos dicho Nos dijeron Van a llegar A otra cascada Y nosotros Bueno ya vamos A esa Porque qué más Y al final Resultó que Estábamos encaminados Todas las direcciones Que nos daba la gente Igual Actualización Ya estamos Acá en Manizales Y Estamos Nosotros Los de este carro Nos vamos a encontrar Con el otro carro Y los chicos Como que nos dividimos Los chicos De la moto Se quedaron Almorzando Por allá Arriba En un restaurante En el que No vendían Nada Que nos gustara A nosotras Y nosotros Decidimos Venir acá A Manizales A ver Que encontramos Ya casi que Para comer Porque ya No almorzamos ¿O qué? No, no, no Ya estamos Ay sí Te trajiste almuerzo Y nos lo compartiste a todos Pero sí Pero una Un almuerzo Para todos Pero fue como De a cucharada Y ahora vamos a buscar Qué comer Porque pues ya Estamos en una zona top Estamos en una zona turística De Manizales Y mira Y encima De Manizales hace frío Y yo estoy en chores Así estamos así Bueno ¿Qué más nos vemos? Nada Así que bueno Manu Tú vas a despedir Este video conmigo Este fue Este fue todo el video Del día de hoy Gracias por acompañarnos En este viaje tan atravesado Si les gustó el video No se olviden De darle manito arriba Y si no se han suscrito Al canal Los invito a que se suscriban En el botoncito De aquí abajito Y hay que activen La campana de notificaciones Para que les avise Cuando suba un nuevo video Así que Recuerden que subo video Todos los viernes Hace rato no subo Todos los viernes Pero Sale el viernes Sí Yo creo Bueno Recuerden que subo video Casi todos los viernes Así que Nos vemos el próximo viernes ¡Chau!